Este es Siloé de Siloé de Fundación Nueva Luz. Las casas de Siloé, cómo se construyeron las casas de Siloé con este ladrillo en tierra. Y a pesar de la lluvia de hoy, el ladrillo está perfectamente. O sea, es la calidad del trabajo de nuestros siloeños de hace 70. Campesinos, antioqueños, caucanos. ¿Y están construyendo allá? Sí, allá. Ah, qué bien. Bueno, doña Rubi, recójame uno de esos, el que usted estime conveniente, para llevar para el museo. No, escójalo. Uno que usted pueda llevar. Este es Siloé de Siloé de Fundación Nueva Luz, por lo tanto entero. No, no necesariamente. Estamos recogiendo, pues, de estas antiguas casas de Siloé. Que se van desapareciendo las construcciones antiguas en ladrillo. Gracias, muy amable. Sí, con ese está bien. Entonces, el recuerdo de las casas de Siloé, cómo se construirían con ladrillos en tierra. Y acá, 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 acá.